¡La I! ¡La I! ¡La I! ¡La I! ¡La I! ¡La I! ¡Independencia! 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 ¡Fa! 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 Himno de colegio. Muchas fuentes. Un, dos, y... ¡Fa! 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 Un, dos, y... ¡Fa! 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 ¡Fa A la derecha, derecha, mi Perú. Churrito, churro, churro, churro. Descanso. Un, y dos, y tres. 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 Un, y tres. Un, y dos, y tres. Un, y tres. Un, y tres. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, es el Colegio Nacional Ebremático Oluvio del Cabo Espinoza de Caida. ¡Gracias! 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 Estadio, rosas deportivas, gimnasio, un cole de contigo, y su una temporada semio-olímpica, espacio donde se forman nuestros campeones, señoras y señores. ¡Alegan su empezamiento! ¡Alegan su empezamiento! ¡Alegan su empezamiento! ¡Alegan su empezamiento! ¡La banda simbólica del colegio nacional! ¡Otonio Delgato Espinosa de Calima! ¡Fuerza la aplanza, vecinos! Esta institución, esta privada odio de Cabo Espinoza de Caedo, destaca de todos los colabores en la presión. ¡Gracias! 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 ...se consultaron un ejemplo de una hismovia vivienda con educación y la lucha con la Congress Alexandria. ¡Gracias! 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 Independencia americana! ¡Fuerte el aplauso! Señoras y señores, aquí está el colegio que se sacaba de la equipa, que representa el simbolismo de la vida de la equipa, que se ha resultado de una historia divina con pasión en la lucha por la libertad de ciudadanas, formando a los hombres para una nueva nación. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Jala! 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 ¡Avance! ¡Avance! ¡Bravo por la banda! 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 ¡Bravo por la banda ¡Interpencia! 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 ¡Suab! ¡Suab! ¿Cómo está la corral? ¡Alta! ¡Muy alta! ¡Arquísima! ¡Como el sol! ¡La luna! ¡Las estrellas! ¡Interpencia! ¡No nace! ¡Se hace! ¡La mente domina el cuerpo! ¡Interpencia! 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 ¡Suab! 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 ¡Presente! 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 ¡Multiamos! 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 ¡Esta León! ¡Suab! ¡La muerte! ¡La lucha! ¡Multiamos! ¡Estrp! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Tiene el sombrero! ¡No hay datos colegas que no se dan de la presencia americana! ¡Ayer, hoy y siempre! ¡Multiamos! ¡Uno! ¡Van! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!